El te amo más sincero Me lo dijeron desde una cruz El amor más sublime me lo ha entregado Cristo Jesús Pues el tanto me amó que hasta en persona vino por mí Cual siervo se humilló y derramando su vida entera Pero hoy es el Señor allá del cielo y de la tierra No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar Música Yo te pregunto hoy ¿Qué vas a hacer con tan grande amor? ¿Cómo responderás al que te ofrece la salvación? Su brazo se extendió para brindarte el perdón eterno Su poder no lo usó De él se burlaron, lo escarnecieron Pero hoy es el Señor El Rey de Reyes Dios de los Cielos No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz Fue su amor por toda la humanidad Lo que pudo allí su cuerpo sujetar No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz